En Punta Arenas ya está lista la infraestructura y el municipio espera invertir 60 millones de pesos para que entre en funcionamiento la óptica comunal. Gracias a este servicio los lentes y cristales serán significativamente más baratos para los vecinos. Y TV Patagonia nos cuenta más. Una obra que ya en parte estaba realizada y que tendría su ampliación es la óptica comunal. Es muy importante justamente tener una óptica comunal que colabore finalmente con nuestros vecinos. Nosotros ya construimos lo que es el edificio, 60 millones de pesos están los recursos y de los 60 millones de pesos, 40 son para comprar los implementos que son productos, son unas máquinas especiales, que son importadas, que van a estar aquí por muchos años. Es la inversión inicial, finalmente también con un stock de lentes. Vamos a poder tener todo lo que es la implementación, que es para la compra de lentes, compra de cristales, contratar un técnico, un vendedor y toda la implementación que es necesaria para una óptica. Para el fin del primer semestre se espera que una vez aprobados los recursos comience la puesta en marcha de este lugar de atención. No es opción usar o no usar lentes, son obligatorios y muchas veces están fuera de nuestros alcances. Así que es parte de lo que estamos haciendo y calculamos que la puerta en marcha y la inauguración formal de la óptica sería para aproximadamente el mes de junio. De estos 60 millones de pesos, 40 serán para implementos. Bueno, entonces vamos a poner los recursos que vamos a poner en marcha de las queremos.